La situación de los mercados financieros internacionales dista mucho de normalizarse plenamente y la actual fase de bajo crecimiento puede prolongarse más de lo esperado. Así lo ha vaticinado hoy el gobernador del Banco de España. Pero ante esta coyuntura económica, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha rechazado que el Gobierno preste ayuda al sector privado, excepto en determinados casos, como los préstamos a las pymes. Y es que, en su opinión, hay problemas que el Ejecutivo no puede ni debe resolver. Asimismo, ha explicado que en el último año el aumento de la inflación se debe más al incremento de los márgenes empresariales que al de los salarios y ha pedido tanto a empresarios como a sindicatos que colaboren en la estabilidad de precios.